Con Aranducoá este año lo pasamos a junio en concordancia con la Feria Provincial del Libro. El día de inicio, digamos, coordinamos también con la comisión justamente para que el centro se convierta en un paseo cultural, ya que, bueno, todo julio tiene distintas actividades culturales y la idea es que la gente pueda disfrutar en un paseo a cielo abierto en la plazoleta Cabo Asunción Velázquez y en el Centro Cívico, una serie de exposiciones que muestran un poquito de nuestra diversidad cultural a través del arte y distintas manifestaciones como ser la pintura, la escultura, cerámica, la fotografía, el cine, distintas manifestaciones que tenemos acá en Novera y de artistas que a veces están un poquito, digamos, no escondidos, pero digamos que no se los ve habitualmente y, bueno, ahora los estamos invitando a participar y a que muestren y que tengan un contacto directo con el público.